Porque lo clásico nunca pasa de moda En 7 de las mozas Linda vida de enamorados, dando gusto a mi corazón Hay camote bien abrazado en la noche de mi ilusión A mi carrito te debe llevar, que apretadito te debe querer Que rico risquemos de pasar y muy felices hemos de ser Que camote que tengo yo, ay 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 Que camote que tengo yo, ay 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 No me importa salir casada aunque todos segan que no Hay camote bien preparado aunque engordelo como yo A rico risquemos de requerer, que da y ta curar o cazar Que linda farra que hemos de hacer, que tal chucha que hemos de asentar Cueros, 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 cueros ¡Wipi! ¡Las mozas! Linda vida de enamorados, mando gusto a mi corazón Ay, como te viene abrazado en la noche de mi ilusión A mi carrito te ha de llevar, a mi petadito te requiere Que rico urisca hemos de pasar, muy felices hemos de ser ¡Qué camote que tengo yo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué camote que tengo yo! ¡Ay, ay, 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 ay! No me importa salir casada, aunque todos digan que no Ay, como te viene preparado, aunque engordelo como yo A rico urisca te requiere, y la itagura nos casara ¡Qué linda farra que hemos de hacer! ¡Qué tal tu chaque hemos de asentar! Linda vida de enamorados, mando gusto a mi corazón Ay, como te viene abrazado en la noche de mi ilusión A mi carrito te ha de llevar, a mi petadito te ha de querer Que rico urisca hemos de pasar, muy felices hemos de ser Vamos a bailar reggaetón, vamos a bailar reggaetón, 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 reggaetón ¡Qué camote que tengo yo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué camote que tengo yo! ¡Ay, ay, 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 ay! No me importa salir casada, aunque todos digan que no ¡Qué camote bien preparado, aunque engordelo como yo! ¡Qué rico urisca debe querer! ¡Y la itagura nos casara! ¡Qué linda farra que hemos de hacer! ¡Hasta tu chaque hemos de asentar! ¡Siéntete con mi mambo! ¡Mambo, mambo, 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 mambo! ¡Pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás ¡Él es Pedro Chica! ¡Repítela!